Ha subido, creo que en Uruguay ha subido mucho quizá el porcentaje de suicidios o mi opinión es que es un poco la actualidad que vivimos hoy en día de crisis también, de pandemia, de muchas cosas y bueno, a mí en mi caso me tocó vivir de muy cerca con un amigo Nosotros nos conocimos en los 11 años con Santiago, pasamos muchos momentos porque somos la misma generación y muchos momentos juntos en Nacional. Bueno, él era una persona muy alegre y quizás fue un poco eso en realidad que nos tomó a un grupo que obviamente que éramos amigos nos tomó de sorpresa porque él nunca lo veía mal nunca te demostraba que estaba mal, él siempre estaba sonriendo, siempre estaba haciendo bromas con todos y quizás eso fue lo que más nos llamó la atención y una de las cosas quizás que nos, entre comillas, nos reprochamos más él no haber detectado realmente que algo le pasaba una de las cosas que quizás, por eso dije, si a mí me toca vivir algo así o en ese momento estar así obviamente que buscaría ayuda y a los que están más cercanos demostrarles que realmente necesito ayuda pero bueno, creo que el recuerdo que nosotros siempre vamos a tener de ELEF como fue con nosotros, siempre una persona muy alegre, muy, como dije, siempre haciendo bromas siempre buscando que sea una conexión con el grupo muy positiva, muy alegre y bueno para mí esto es un juego, es muy seguro que algún día cometas un error el problema es cómo reacciones vos a ese error, cómo reacciones a las críticas, cómo reacciones a todo y en mi caso yo normalmente lo que hago es no leer o normalmente lo que hago es enfocarme en entrenar en estar con mi familia, entonces por eso quizás a mí no, ciertas cosas no me afectan o no me llegan directamente mi opinión es que esa sería la última opción, agotar todas las opciones que uno tiene y obviamente que la salud mental de las personas es muy importante y que hoy en día nos damos cuenta que no valorizamos mucho y que no le damos mucho hincapié en tratarnos, en buscar ayuda, en buscar otras soluciones creo que sí, sigue siendo un tabú, sigue siendo un tema que quizás no solo debería ser los deportistas sino que creo que muchos clubes deberían insistir en eso como dije, creo que lo más importante es trabajar desde muy chico para cómo vas a actuar en determinados momentos, sea de presión, sea de que no de presión sino que te va bien en manejar esos momentos no es fácil, o todos somos diferentes y no es fácil manejar la presión no es fácil manejar el éxito, no es fácil manejar la derrota obviamente que se tiene que tener una infraestructura que independientemente de dónde sea el jugador, de qué país sea jugar un mundial siempre es emocional o tiene algo emocional muy grande obviamente que en mi caso por lo que pasó con Santiago y más que nada por ser un amigo y tan llegado a él quizás puede, obviamente que en todo momento, pero esta es una instancia muy grande y donde sé que también él estaría mirando y estaría pendiente y estaríamos cambiando mensajes después de los partidos entonces sí, va a tener una, obviamente va a ser un mundial de emociones muy grande para todos nosotros, más de lo que es por jugar por la selección también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!